Bueno, por ahí nuestro ego dice que no. Nuestro ego dice que no es que nos afectó, porque es lo que realmente hablamos, lo trabajamos, en esos días diferentes los trabajamos es nada, mentalmente, intentando saber de qué fue un amistoso, que no fue el resultado que queríamos, eso está más que claro, que fuimos con una ilusión enorme y con ganas de hacer historia, y no cedió, de una manera trepidante no cedió, porque perdimos por 6 a 0, y nada, después de eso se da justo acá la semana siguiente, pasan estos tres partidos terribles para nosotros, entonces yo te diría que no, no afectó. Sí, la verdad que demostramos otra cosa a la semana que, como te dije, fue muy mala, muy mala, en cuanto a los resultados y también al funcionamiento, creo que en el día miércoles dimos una cara diferente también en la parte de actitud, que nunca nos faltó, pero creo que lo que no podíamos era externarla, creo que el otro día lo pudimos hacer, jugamos como realmente nosotros jugamos, y estuvimos muy cerca, lamentablemente esto es de detalles y ya el margen se nos achica y no tenemos más, así que el sábado, mejor dicho mañana, vamos a salir a ganar, un partido muy difícil, contra un gran rival en un gran estadio, y bueno, va a ser un partido cerrado. No, bueno, yo tengo mi perspectiva de las cosas, creo que sacando la semana donde perdimos los tres partidos de una manera notoria, anteriormente a eso, todos los partidos, excepto Pachuca, si querés, lo habíamos merecido ganar, todos. También el de León, que nos los empatan de una manera increíble, con uno menos y ganando 3 a 0, pero si vos vas a las situaciones de gol, tuvimos más en todos los partidos que el rival, en todos. Habíamos jugado, si no me equivoco, 6 partidos, hasta antes. Después tuvimos 3 partidos terribles, la verdad. Nada más que decir, hay que hacer. Yo la afición, obviamente, hay que respetar su sentir, son quienes de su bolsillo dan todo para ir al estadio en primer lugar, y después no solo es una cuestión de dinero, es una cuestión de pasión, de sentimiento. Obviamente ellos van a... desean y quieren y sienten que nos vaya bien, y cuando no salen las cosas, la molestia es totalmente justificada. Después, las manifestaciones, nada, cada uno se hace responsable de lo que hace y lo que dice. Vamos a jugar contra un gran equipo, uno de los más grandes de México, entonces creo que esa es un poco la explicación de por qué los resultados no se nos dan. Jugamos siempre contra un equipo muy competitivo. Creo que, obviamente, nosotros estamos a su altura, y nos creemos mejores, como ellos seguramente se creerán mejores que nosotros. y creemos que podemos ganar, más allá de este récord por ahí negativo en los últimos años en ese estadio. Creo que tenemos la capacidad para hacerlo, lo necesitamos y lo vamos a ir a buscar. ¡Gracias!